Mi trabajo es en la calle, mi vida es en la calle y en la calle. ¡Suscríbete al canal! Empecé a pintar en el año 89, 90, en el metro. Cuando empecé a pintar trenes, yo pintaba abstracto en los trenes y había muy poca gente que pintaba geometría, en los trenes siempre la gente pinta letras y un día decidió salir de las letras y expandir. Yo pinté Barcelona entera, todos los días pintaba tres o cuatro veces, con PES, con los AMH, el arte que había en ese momento en Barcelona. Pero ahora no es posible pintar porque hay problemas mucho con la policía, entonces las calles están limpias. Somos la generación que pintó y que estuvo en la calle, pero nosotros nunca hemos buscado ni la nefamios ni la galería, nunca. Ahora la gente pinta para salir en la galería. Lo que me gusta a mí es pintar con el spray, porque el spray, hago que el spray sea como si estuviera dentro de la mano. Para mí pintar lo más importante es el movimiento del cuerpo, cuando haces las primeras líneas, eso es lo más importante, lo que es el dibujo o la pieza. Para mí la pintura es expresión pura, es como la mezcla un poco con el movimiento. El proyecto de la música, viene de la música electrónica abstracta, sobre todo la música que se hacía en el año 95 o 96, me interesaba mucho la música que hacían porque nunca repetían un beat. Era una música abstracta en constante evolución. Empecé a dibujar esas melodías y esos beats abstractos a la pared. El movimiento del sonido.